Esta noche en combate sin límites, ¿qué está pasando entre Yura y Elina? ¿Por qué tienen enemistad con Renata y Nicole? ¿La hipocresía que ellas dicen será cierto? Tanto así que Renata no quiere Elina. Yo creo que alguien del equipo naranja, no sé quién considera más debería el equipo naranja, Elina. También seguimos con los clásicos de combate. ¿Quién habrá sido el ganador del reto kayak? ¿Azules o naranjas? También se viene la orden de guanto. La orden de guanto. ¿Habrán cumplido con el reto Tonjao y Renata? Bienvenidos a combate. Azules y naranjas, un clásico de la televisión ecuatoriana. Esto es combate sin límites. ¡Ay, ay, ay, señores, buenas noches! Sin límites arrancamos esta noche. ¡Un nuevo combate! ¡Ya estamos listos! Si se ve sus cinco, lavaplato porque usted se lava plato. Por supuesto. Eso sí. Tú también, yo te he visto. Por supuesto. Cuenta plata sería. Nada, nada, nada. Usted es el empresario de Alaba. Sí, vaya, vaya para allá, vaya para allá. Vamos a arrancar la noche jugando. Señor La Voz Junior, ¿qué se viene? Se viene a continuación a Ranchón al Límite. Muchas gracias, La Voz Junior. Arranchón al Límite. Perfecto. Ya están listos. Perdón. Señor La Voz, no se lo escucho. Por favor, repita otra vez. Otra vez, otra vez. Aguada esa voz. Señor La Voz, que vamos a jugar. Buenas noches. Se viene a continuación a Ranchón al Límite. Ya, no lo voy a repetir, pobrecito. Ya, ahí está. Arranchón al Límite. Muchísimas gracias, señor La Voz Junior. Arranchón al Límite. Arrancamos a jugar. Este juego ha sido, pero mira, lo máximo. La vez pasada teníamos a una Yura que se transformaba con este juego. Y Renata también. Vamos a ver si se repite la historia. Vamos a ver con los chicos. Arranca John Alex. Alaba por el equipo Narcan. Y Colás por el equipo azul. Esto inicia. A la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Arranca la prueba de hoy. Arrancan los chicos. Ya saben lo que no pueden hacer. Cuidado con hacer que su compañero salga del círculo. Y cuidado con salir ustedes. Muy bien. Ahí está Nicolás, el campeón del equipo azul. Versus John Alex, el rifle empresario Alaba. Y cuidado con salir. Cuidado, John. Vamos a ver quién se lleva los puntos de esta primera ronda en Arranchón al Límite. Ahí está, bastante estratégico Nicolás. Al piso. Al piso. Ay, 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 ay. Oigan, los chicos ya manejan la técnica bastante buena para no poder dejar quitarse. Súper bien los vienes hallando por ahí a John Alex y a Fernando Tufiño. Pero parece que Nicolás, el campeón azul, está a nada de sacarle la bandita a John. Lo tiene. Oigan, esto es como que una prueba con llaves. Ahí está, ahí está, ahí está. Parece, parece que John Alex tiene la técnica. Igual recordemos que hasta que no toque la campana nada está dicho. Puede ser que primero le quite el... Ay, cuidado. Salieron. Espero que no pasa nada. No pasa nada. Sí salen. Lo ha salido totalmente, por si acaso. Ok. Mire eso, los chicos están en llave ahí. Y la patita levantada de John Alex. Para que nadie lo toque. Ahí están los chicos. Están en llave. Mira, le agarró el brazo, le agarró el otro. Lo tiene, pero... No lo deja mover. Mire eso, a punto de salir. ¿Qué pasó? Se suelta John Alex. Cuidado con salir del círculo. Me parece que Nicolás está en una posición más adecuada para sacarle a la banda, pero hay que ver qué pasa. El rifle no se deja, señores. Ahí están Nicolás y John Alex. Yo creería que Nicolás ha sido bastante estratégico para esta prueba. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, la idea es mantener el pie lo más alejado posible del otro para que no le pueda arranchar el banderín. Por ahora lo están haciendo muy bien los chicos. John Alex está a punto de sacarle, pero Nico no se deja. Increíble. Estos chicos no se rinden, no se cansan. Y ahí están, todavía luchando por ese banderín. Oiga, parece que el agotamiento físico ya le llegó a los dos. Están agotados los chicos. Están tratando simplemente de resistir. Ahí está, ahí está. Tratando de sacarle la cinta. John Alex Álava. Ahí está, ¿qué pasó? Ahí está, agarrazo el banderín. Parece que Nico casi, casi se lo agarra, pero no logró sacárselo. Estuvo muy, muy cerca Nicolás, pero John Alex no se deja. El público aplaude aquí en el estudio. Parece que le estaba haciendo barra a John Alex Álava. Será que John logra tener mayor resistencia y estrategia para poderse quedar con la cinta al día de hoy. Ahí están los chicos todavía tratando de sacar el banderín del pie, pero ni uno lo ha logrado. Lo están haciendo súper bien. Sigue corriendo el tiempo. Los chicos intentan sacar el banderín para llevarse estos primeros puntos, pero no se dejan. John Alex, increíble trabajo. Y mira, Nicolás. Ahí, ahí, ahí. Lo tiene dominado, Nicolás. Cuidado con salir, chicos. Cuidado. Y salen fuera del círculo. Ahí están haciendo presión cada uno en su cinta. Con la finalidad de que su contrincante no se la quita a John Alex. La tiene John Alex. John Alex solo tiene que tocar la campana y lo hizo. Estos puntos se los lleva John Alex, el rifle de Álava. Muy buen trabajo, John Alex. Ahí está la repe. Increíble el momento en el que le quita el banderín y eso no era suficiente. Ahí fue saltando hasta que tocó la campana y lo hizo. Puedo atreverme a decir que pura resistencia, ¿ah? Resistencia y también una buena estrategia para poder llegar a la cinta. Vamos a ver, es el turno de las chicas. Estamos preparados. Se viene por el equipo naranja. John Despide González y Tete Ronquillo por los azules. Tete Ronquillo tiene problemas con el cierre de su traje. Está quemada. Y eso va a dificultar, por si acaso, Tete Ronquillo en uno del reto kayak, específicamente. Tomó demasiado sol, parece que no se protegió. Chico en Acapulco. Más o menos. Muy bien, arrancamos entonces con las chicas. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Y ahí están Joss y Spidey González y Tete Ronquillo. Esas quemaduras de Tete podrían dificultar las cosas en este juego que es absolutamente de contacto. Todo el tiempo le traje tocar a Joss y González. Ansiosa la veo a Joss y por llegar al banderín. Sus ojos no despegan el banderín. Parece que está muy decidida a llevarse el banderín del equipo azul. Joss y González está atacando. Está, está, está. Ahí, ahí, ahí. Tete no se deja la garra. Lo tira al piso. ¿Qué pasó? Tete repunta, repunta. Tete Ronquillo. Increíble. Se puso fuerte. Paramos, paramos. Dios mío, chicas, tranquilas. Las protecciones es importantísimo y en este momento pues perdió el casco Tete Ronquillo. Así que paramos la prueba. Oiga, estas chicas, qué fuerte. Ah, qué fuertes que son. Increíble. Tete Ronquillo se transforma cuando está compitiendo. Ahí está. Joss y tampoco es una competidora fácil de vencer. Oiga, Tete Ronquillo se pega una engorilada que nadie la esperaba. Muy bien, vamos a ver, Tete lista a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Con un amuleto extra, el día de hoy Tete Ronquillo está arrancando la prueba de las chicas. Tiene la florcita de Valentina. La florcita de Valentina. Vamos a ver si le da la estrategia necesaria. Se deja arrancar todo menos la flor, dice Tete Ronquillo. Y ahí está Joss y Espíritu González concentradísima en el banderín de los azules. Vamos a ver si nuevamente le da una victoria al equipo naranjo. Si Tete Ronquillo empata las cosas. Cuidado, cuidado con el contacto chicas y los mandotones. Listo, listo, tranquilo que aquí en el estudio la productora de juegos está atenta a la situación. Y ahí está, se engancha, la coge, la agarra, la tira al piso. ¿Qué pasó Tete? Tete parece que logra desestabilizar a Joss y Joss. Y se para nuevamente al piso. Cuidado chicas salen, cuidado salen del círculo. Increíble la fuerza de estas chicas, Tete Ronquillo y Joss y Espíritu González. Un clásico de combate en este momento. Estamos viendo cómo las chicas luchan por ese banderín. Impresionante la fuerza de las dos. ¡Qué fuerza, qué fuerza que tienen estas chicas! Más emocionante este juego que el de los chicos definitivamente. ¡Mire eso! ¡Súper emocionante! Ambas a punto de llegar al banderín. Cada una con el objetivo en el banderín. ¿Qué pasó? Están a un pasito de salir. Están prácticamente a la misma distancia. Tete Ronquillo se concentra en este momento en la pierna de Joss y González. Pero ella la mueve para que no la pueda alcanzar. Recuerden que no es solo llegar a la pierna, sino también llegar a la campana. Joss y González se libera, parece. Pero Tete le agarra el todo. Increíble la llave de Tete. Estrategia, fuerza, agilidad. ¿Qué cosa estas chicas están demostrando? ¿Por qué? Porque tienen todo lo que necesitan para estar aquí en combate. Osvaldo Vargas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Osvaldo Vargas? Listo. El director técnico... Una llave muy complicada. Cuidado, chicas, con las lesiones. Tengan cuidado con sus compañeras. No vayan a lesionarse. Perfecto, sí, sí. Tuvimos que parar, perfecto. Las chicas se recuperan. Respiren, chicas. Ahora sí es momento de continuar. Se acercan al círculo y esto arranca. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Ahí están nuevamente en posición Tete Ronquillo y Joss y González. ¡Qué emocionante! Increíble la cantidad de llaves que las chicas pueden ingeniarse con tal de que no les arranquen el banderín. Emocionante esta ronda de chicas. Vamos a ver si no me atrevería a decir quién se puede llevar el banderín. Ambas tienen lo que se necesita para esta prueba. Ambas están súper estratégicas. Tienen fuerza. ¿Qué pasó? Cuidado, Michela. Se abre, Michela, Pincay, porque tiene miedo. Ya tengo experiencia con esto. Ya la han irritado. Ya me ha caído encima. Ahí está Tete Ronquillo y Joss y González nuevamente. Tete le agarra el pie a Joss y la tira al piso. Caen las dos. ¡Uy! Y Joss y le saca el banderín, señores. La agarra, la tira al piso, no la deja parar. ¡Y! Estos puntos son de Joss y González. Los naranjas se llevan esta palabra. Y la cosa suena, ra. Y la cosa suena, ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum, 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 pum. Ahí está celebrando el equipo naranja. Dos victorias hasta el momento. Oiga. Muy bien. Y más adelante, bueno, ya están Lucho y John David preparándose. Pero antes, señores, vamos a ver, Jorgito. Ayer hablamos de eso y decíamos que iba a ser bien complicado. ¿Habrán cumplido o no habrán cumplido con la orden de Wanto? Recordemos que la orden de Wanto era atravesar el puente de la unidad nacional con un taco más alto que el que usted carga, mi querida Michela. 10 centímetros más alto, Don Jao y Renata. Señores, ¿será que habrán cumplido con la orden de Wanto? Sabemos que Don Jao ahora tiene una lesión en la cadera. Vamos a ver cómo le fue a los chicos. ¿Cómo? ¿Cómo?